Ordeo Ru medio, cantidad de griegas Ordeo Ru medio, cantidad de griegas Ordeo Ru medio, cantidad de griegas Y el que lo hace palmas lo vino a la gita Bájate como te amo es complicado Bájate como te pienso su pecado Y ya como te digo está prohibido Bájate como quiero es su peligro Ya no sé qué hacer para que tu piel Se paga mucho para que tu amanecer Bájate como te pienso como dice Mareco Por tu cantar una de tus pies Yo solo quiero dar tu beso Y regalarte mis mañanas Me acamparé para tus miedos Quiero que no te pate nada Yo solo quiero dar tu beso Llénarte con amor el alma Me acamparé para tus miedos Quiero que no te pate nada Adiós señores ¿Qué otra cosa puede pasar? Si no olvido moriré ¿Por qué? ¿Qué otro crimen quedará? Suave, suave, suave ¿Qué otro crimen quedará? Sin resolver Y el que no hace palmas No vino a la fiesta La espera me agotó Y no sé nada de vos Y dejas de estar conmigo Y otra cosa puedo hacer Si no olvido moriré Y otro que no quedará Y otro que no quedará Sin resonar Mandali, mandali, mandali Viviré en mis horas de un mercado Solo para estar aquí a tu lado Y no te das cuenta que Ya no encuentro ya que hacer Y si que piensas que no he sido sincero Si que piensas que ya no tengo de medio Yo te iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que No estás aquí No encuentro más Mamá, también sé que no entiendas Si me he fallado Te quiero perdón De la única forma que se vea Abriendo las puertas de mi corazón Y ahora puedo decir al volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Al cambiarlo mi vida me has hecho crecer Que no soy el mismo de ayer Que no soy el mismo de ayer Que no soy el mismo de ayer Que no entiendan sus hijos y sí Sigue Y es un ladrón Y es un ladrón Que me ha roto Y es un ladrón Y es un ladrón Me he vuelto a la rutina Y no vestimos sin hablarnos Y lo que no se si nos ha roto Y la prisa puede más que la pasión Y una pestañita cada día Y los recuerdos y los datos, como raros que amanece el corazón Y la melancolía, me ataca por la espalda sin quedar Y de pronto me pongo a pensar Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días Y es que lo que ni he hecho es un pidente, que me adoro con la vida Y si nos quedara poco tiempo, si no pudieras tenerlo Ya no fuera un arte, que nadie puede amar ni más que yo ¿Qué te pasa amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no querés tener De una progresa que cada vez querés Pero recuerda A este sueño Tal vez mi cosa es mejor de ser más Pero cariño, si te lo comas ¡Gracias Marcillo y las Amoranzas! 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 ¡Gracias Marcillo y las Amoranzas!